Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, edición especial de Palabra Suelta, de este día lunes 4, 4 de noviembre de 2019. Poquitas horas antes, literalmente, porque lo estamos haciendo este mismo día lunes, estamos grabando este encuentro de Palabra Suelta por la plataforma Colectivos, como es nuestra costumbre ya desde hace algún tiempo. Y esta vez nuestro invitado, urgente invitado, es el abogado político asambleísta Virgilio Hernández. Virgilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes. Realmente feliz de poder verte, de poder a través de la tecnología ahora poder vernos, también lamentando no poder estar presente para poder conversar. Y también agradecer a Colectivos, que cumple un papel vital en la generación de todo lo que son procesos de comunicación alternativa para que la gente pueda también escuchar otras realidades, puede escuchar la verdad más allá de la que a veces prefiguran los medios y cómo construyen esas realidades. Digo, felices a pesar del momento, ¿no? Un momento dramático para personas como tú, y no solo para personas como tú, yo diría que para buen porcentaje de la sociedad ecuatoriana. Y yo quisiera empezar, Virgilio, reitero, estamos haciendo este programa pocas horas antes de sacarlo al aire. Y dices, y has hecho circular video y texto, ¿por qué me presento a la audiencia de vinculación este martes 5 de noviembre? Martes 5 de noviembre es mañana. Dices, acudiré porque tengo la convicción de que este es un proceso político construido a través de una campaña de difamación que empezó antes de las protestas para intentar justificar muertos, heridos, presos, inocentes como Paola y Cristian. Compartimos muchos puntos de vista, sobre todo con la situación del país, con organizaciones indígenas, los movimientos sociales, los empresarios honestos. Hablaremos para tratar de recomponer el desastre causado por el actual gobierno. Desvela cierto optimismo también, tu más reciente pronunciamiento. Te entregas sabiendo que hay un altísimo porcentaje que serás capturado de manera injusta. Lo haces casi como inmolándote. ¿Qué? No te escuché la última parte, Javier. Digo, decía, solo decía que te entregas. Hay mucha gente con la que he conversado y dice, bueno, Virgilio, no debería entregarse. Y tú lo dices también en tu texto. Cuando escribiste este texto, cuando grabaste ese video que circuló en redes, creo que era el cumpleaños de uno de tus hijos. De mi hija, efectivamente. O de tu hija. Dos de noviembre. Exacto. Y le decías, qué pena, no puedo estar contigo. Y has decidido acudir mañana a las dos de la tarde a la Corte Provincial a esa audiencia de vinculación, sabiendo que muy probablemente te van a capturar. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces, Virgilio? ¿Por qué lo haces? Porque estoy convencido absolutamente de mi inocencia. Porque, como ya lo dije también en algún momento en las redes sociales, si habría que calificarme de alguna manera diría que soy rebelde, pero no he cometido el delito de rebelión. Y por lo tanto, me parece que es importante que precisamente podamos ir a los tribunales y podamos decir esas verdades. Yo sé que se ha ido construyendo este discurso. El día de ayer coloqué en redes precisamente también una secuencia de cómo se fue construyendo el discurso de esta criminalización, de esta inculpación a los correístas desde el propio 3 de octubre. Es decir, antes de que las manifestaciones se desarrollen, ya se empezó a responsabilizar al correísmo. De tal forma que este es un proceso político. ¿Cuál es la mínima esperanza que tengo? Que los fiscales y jueces no actúen siguiendo consignas políticas, no actúen en función de los odios, en función de las pasiones que puede haber, sino que actúen en función de lo que dice la Constitución y la ley. En función de lo que dice la Constitución, que todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia y a ser tratados como tal. A ser tratados como tal. Eso lo dice la Constitución. Eso dice el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, esta es la mínima convicción, pero esta es la mínima esperanza. Pero también coincido contigo, efectivamente. Tengo poca, poca esperanza de que se pueda cumplir el debido proceso. Porque ya con nosotros ha existido violaciones al debido proceso. Y cuando se trata de los correístas, siempre la norma es la excepcionalidad. Ahora, fíjate algo importante. Nosotros no pudimos, en un delito tan grave como el de rebelión, quizá después deberíamos profundizar en qué consiste ese tipo penal. Pero en un delito tan grave, en el que lo adecuado era que se pueda hacer una investigación seria. Fíjate que según nuestra legislación, según el Código Penal, para delitos que son sancionados con más de cinco años, este proceso, esta fase de investigación previa podría durar hasta dos años. Sin embargo, a nosotros nunca se nos permitió que se nos pueda efectivamente dar nuestra versión en la Fiscalía. Porque no se siguió el proceso ordinario. No es que la Fiscalía empezó esta investigación, nos llamó a rendir nuestra versión, nos llamó a que nosotros podamos dar nuestra versión. No. Sino, básicamente, lo que se hizo es seguir el procedimiento extraordinario. Acto urgente. Con ese acto urgente se produjeron allanamientos, se produjo la detención ilegal de Paola, de Cristian, de Pablo del Hierro. Y yo no estuve en mi casa, y esto vale aclarar, yo no estuve en mi casa, no porque tenía preocupación, y como han tenido las líneas interceptadas y todo eso, sabrán que nosotros siempre dijimos, en mis conversaciones con Paola, por ejemplo, siempre dijimos, nosotros vamos a concurrir. Pero en estos días hay que cuidarse, y más que cuidarse de la policía, yo me cuidaba de personas con criterios un poco fascistas, por decirlo menos, que siempre que se presentan algún tipo de estos hechos, señalan que hay que concurrir a mi casa, que hay que ir a mi casa, que hay que ir a perder mi casa. Por eso no estuve en mi casa, y me enteré después por los medios que estaban allanando mi casa, me enteré por los medios que tenía orden de detención con fines investigativos. Y nosotros inmediatamente, yo inmediatamente que me enteré de esto, presenté un escrito señalando como mi abogado al doctor Ramiro Aguilar, y luego a Fausto Jarrín, inmediatamente pedimos la revocatoria, porque ese acto de detención provisional con fines investigativos ya había caducado, se me negó sin ninguna argumentación. Ya solo con eso pudimos haber presentado un escrito de habeas corpus. Sin embargo, como ya en ese escrito en el que se me niega, se me cita para el 5 de noviembre, yo he dicho voy a concurrir. Y voy a concurrir también, lo he dicho así, como un símbolo, como un símbolo para que no pueda, para que no sea el odio el que finalmente determine las responsabilidades de penales o no de una persona, para que sea la justicia, con mínima esperanza de que eso suceda. Voy a concurrir también como un aporte personal hacia el reencuentro de este país que precisamente en estos días ha sido sacudido por medidas que son las verdaderas responsables de todos los niveles de violencia, pero además por un odio profundo inoculado desde las mismas altas esferas del poder que busca sancionar y juzgar y sentenciar a ciudadanos ecuatorianos antes de que se realicen las investigaciones. Cuando publicas este otro texto de cómo se fabrica una mentira, cuentas un montón de detalles. Y por ejemplo, cuentas algo que resulta increíble. El propio presidente Lenín Moreno habla de la existencia en el Ecuador de entre 200 a 300 llaneros venezolanos enviados por el sátrapa Maduro para crear el caos, la anarquía, el intento de golpe de Estado. O sea, son datos que cuando uno lee esto, tú lo has publicado, no se puede creer. ¿De dónde salió esta información? ¿Qué hace el presidente Moreno? ¿Quién le alimenta con estas informaciones? Y para levantar acusaciones tan graves, tú eres abogado, debería de presentar prueba, alguna prueba, y no ha presentado ni una sola prueba. Sí. Es que el 18, esas... estas acusaciones, el presidente las hizo el 18. Desde el 3, él señalaba este tipo de... pero el 18 estuvo inspirado, inspirado, inspirado por el odio, inspirado, transformado, porque el 18, en la inauguración de, me parece que 250 viviendas en Novol, ahí sí estuvo inspirado. Y entonces dijo una serie de cosas, una serie de cosas, sin mostrar una sola evidencia. Dijo, por ejemplo, que el correísmo, sin dar nombres ya, pero había contratado 200 delincuentes de las bandas, escúchense bien, de las bandas, para asaltar Quito. ¿Cómo puede el presidente de la República, cómo puede el presidente de la República hacer una afirmación de esa naturaleza? O con, además, yo diría, un dejo de xenofobia, decir que existieron contrataciones, ¿sí?, de 200 o 300 llaneros, para poder hacer un golpe de Estado. Pero eso lo dijo sin mutarse, de la misma manera que ya lo había dicho, a una cadena internacional. Y cuando en esa cadena internacional le preguntaron cuáles son las pruebas, él dijo que está en la conciencia de los ecuatorianos. Mira cómo se va armando este discurso. Es un discurso realmente llevado por el odio, pero hace una serie de afirmaciones. Además, como tú dices, me parece que es importante esta precisión. ¿Quién dirige la investigación penal? ¿La fiscalía, como manda la Constitución? ¿O el presidente quién es el que dirige efectivamente la investigación penal? Esta es una cosa importantísima de poder desarrollar. ¿Quién es efectivamente el que dirige esta investigación? Y cuando uno ve esta serie de acusaciones que se hacen sin ningún fundamento, realmente a mí me aterra. Me aterra porque veo que es efectivamente, uno pensaría que son estas consignas políticas las que están guiando la investigación penal. Y si eso sigue prevaleciendo en el ánimo del fiscal provincial, en el ánimo del presidente de la Corte Provincial de Justicia, Julio Enrique Arrieta, con seguridad mañana va a intentar ratificar un error, porque fue un error la prisión preventiva de Paola Pavón y de Cristian, con otro error. Y entonces, con seguridad, mañana, como conclusión, voy a terminar también con prisión preventiva, que es además, para seguir con las decepcionalidades, la medida cautelar siempre que se nos impone a nosotros, a los correístas. No hay otras medidas cautelares. Ahí se olvidan de que nuestro código señala muchas otras medidas cautelares. La posibilidad, por ejemplo, de prohibición de salida del país, la de presentarse en esta norma periódica. No, para nosotros siempre la medida cautelar es la de la prisión preventiva. Y en el caso de Paola, autoridad electa, con miles de votos de los pichinchanos, se utilizó esa medida. Entonces, yo diría que si mañana se quiere seguir atendiendo esas consignas políticas, con seguridad, el resultado va a ser que voy a terminar efectivamente con prisión preventiva también dictada por el presidente de la Corte Provincial de Justicia. Antes de entrar a esas precisiones que tú mismo propones, eres abogado, lo reitero. Por ejemplo, el artículo 336 del COIP, cuando define lo que es una rebelión, ¿no? Sería bueno también que la gente conozca cómo la ley define lo que es una rebelión, a ver si hay atisbos de una actividad de ustedes que configure el delito de rebelión. Yo quisiera más bien preguntarte antes, Virgilio, tú conociste a Lenín Moreno en otras condiciones, en otras circunstancias, y hoy dices todo lo que se está actuando es producto del odio, del odio. Son personas que están repletas de odio. ¿Qué lectura has hecho tú, qué lectura has intentado hacer, Virgilio, para explicarte por qué se pasa de este cuadro o de esta situación de un compañero a una persona que hoy está repleta de odio y que busca aniquilarlos? ¿Qué explicaría eso? ¿Qué lectura te has hecho tú, Virgilio? A ver, yo nunca fui muy cercano a Lenín Moreno, nunca fui muy cercano, él estuvo siempre en el Ejecutivo, yo más bien durante todo el tiempo de la Revolución Ciudadana estuve más bien vinculado al Legislativo, nos veíamos en las pocas ocasiones que se puede ver al interior de la vida partidaria, al interior de temas internos, pero nunca fui muy cercano, lo digo, que me parece incluso siempre en sus bromas sentí siempre un atisbo de racismo, de machismo, de xenofobia, por eso no me parecía tampoco muy agradable ese tipo de bromas, yo dije incluso alguna vez y la repito ahora, que yo me cuide el gobierno, cuando ya no soportaba sus bromas y entonces si uno ya no soporta las bromas del jefe entonces tiene que irse porque ya cuando el jefe quiere que el resto se ría a mí me generaba ya realmente animadversión entonces ya en ese momento dije tengo que irme porque ya no es posible estar en una mesa y ya no soportar ni siquiera las bromas que hacía tu jefe, entonces creo yo que no he sido muy cercano pero sí tengo una lectura me parece que el peso de las sombras le persigue el peso de un fantasma con el que no puede combatir le persigue el peso de una historia de la que él decía que iba a ser parte de la que él decía él fue quien señaló que esto iba a ser una leyenda esa leyenda que él mismo decía que de alguna manera se generó en el país y esa el peso incluso de sus propias palabras le persigue y como el peso de esas propias palabras le persigue ahora quiere intentar borrarlas y para borrarlas se ensaña para tratar de desfigurar lo que él mismo decía como la como el momento más importante que ha tenido este país con límites y errores yo en esto quiero señalar no se puede no y creo que es importante que hagamos una lectura a fondo de lo que pasó en el país en los 10 años las cosas que fueron absolutamente beneficiosas para el país pero también tendremos que hacer algún momento un balance equilibrado de nuestros errores tendremos que hacer un balance de nuestros límites indudablemente pero sin duda esos fueron 10 años de cambio y de transformaciones profundas para el país y que es lo importante que esas transformaciones profundas para el país le dio un sentido vital a la democracia hizo ver que la democracia no solo era un procedimiento que no solo eran formas sino también tenían elementos sustantivos tenía que ver con derechos yo creo que es con eso con lo que ahora no puede lidiar es eso lo que ahora no puede enfrentar y como hay ese fantasma que le persigue intenta pelear contra sus propios fantasmas y lo hace de esta manera persiguiendo lo hace señalando y diciendo todas aquellas cosas que lo salen de lo más profundo de esas sombras que todos los días le atormentan y le persiguen déjame todavía seguir en esta parte sobre has hablado del enorme racismo que percibías en las bromas en los chistes que hacía Lenín Moreno y te fue saturando a ti hasta que un día dijiste como símbolo hasta aquí no más llegué no soporto esto y me voy y te fuiste hubo una noticia falsa que anunciaba que habías sido capturado tú ya como por el 14 de octubre Ecoavisa da la noticia en un noticiero creo que del mediodía y dice que Virgilio Hernández ha sido capturado si tú ves esa noticia en YouTube yo déjame contarte y perdona el uso de la primera persona que yo no tengo redes porque me quiero proteger un poco ¿no? no sé cómo haces bien haces bien haces bien y entonces pero cuando tú ves en YouTube esa noticia de Ecoavisa sí puedes ver los comentarios que ahí aparecen ¿no? en el mismo YouTube y realmente es sorprendente es penoso es asqueroso los comentarios que ahí empiezan a aparecer claro Ecoavisa también le critica muy duro ¿no? hay gente que le dice no Ecoavisa no tienes ya ninguna credibilidad y se lo dice pero hay un comentario o hay algunos comentarios de gente que dice ya era hora de que atrapen al moñudo este con una carga de racismo terrible ¿no? porque bien sabemos en la sociedad de Cuatroiana yo soy guayaquileño lo que significa un moñudo todo lo que eso quiere decir en ese imaginario de pobreza moral y espiritual de decadencia con la que hemos tenido que vivir en nuestro país entonces ser racista aún haciendo bromas es gravísimo esto es lo que debemos entender los ecuatorianos y las ecuatorianas si esto que tú dices es muy profundo y yo te decía y creo que ahora podemos rememorar algo de la campaña acuérdate como eran contados algunos de los chistes como era la forma indiecitos viejecitos mujercitas esas eran las expresiones que utilizaba y los diminutivos que utilizaba el presidente indiecitos viejecitos mujercitas esas eran las expresiones de tal manera que esto efectivamente lo que hace es contribuir a ese desencuentro de la sociedad ecuatoriana mientras tú hacía esta reflexión que no la pude leer efectivamente yo decía y pensaba en que cuál es el mayor insulto que se me hace a mí ya has dicho tú moñudo aquí en la sierra les encanta lo de guangudo les encanta lo de guangudo aquí el insulto que yo más recibo en mis redes es guangudo y fíjate ahora precisamente un guangudo es un tipo fuerte ¿no? no aquí es porque tengo el pelo largo entonces sí ahora realmente como es probable que efectivamente como digo puedo terminar en prisión entonces quizás hasta me voy a tener que cortarlo lo tengo largo muchos años pero quiero contarte algo además decir mira precisamente como ayer envié he enviado varios artículos también quiero invitarles sobre todo a los abogados pero en general ojalá al fiscal provincial ojalá a los jueces de la corte provincial que lean un artículo que creo yo está bastante bien documentado que es un análisis profundo incluso con jurisprudencia respecto de el delito de rebelión se llama el tema de un absurdo jurídico y voy analizando con doctrina con jurisprudencia el tema del delito de rebelión pero solo hacía esto como un paréntesis para poder ir a esto pero quería comentarte este tema que me parece bien importante que hoy de mañana que revisaba lo de guangudo y como puse este artículo de la construcción de una mentira que es un análisis de los medios es un análisis del discurso había una persona que me decía y me escribía seguramente esta persona va a saber a quien me refiero creí que el guangudo era albañil pero ha sabido escribir ha sido resulta que ha sido electricista entonces date cuenta la carga racista la carga de no reconocernos en este país diverso pero además también todo ese sentido clasista excluyente que existe un guangudo generalmente está asociado con indígena y si es indígena el oficio que le queda hacer es albañil y se escribe dos palabras entonces ya no es albañil sino es electricista y además nos está ¿a dónde nos está llevando este tipo de ¿a dónde nos está llevando como sociedad como país a dónde me duele realmente no porque me digan a mí te juro ya estoy acostumbrado es que te digo el insulto preferido para mí es guangudo me duele como país me duele a dónde nos están llevando a no reconocernos en esto que es una de las maravillas de nuestro Ecuador que es precisamente la diversidad y cómo se confunde la diversidad para algunos cómo se confunde la diversidad con desigualdad todo aquel que es diverso es desigual es como un sinónimo cuando nosotros en este país deberíamos hacer todos todos los esfuerzos todos los esfuerzos para que se desarrolle esta maravillosa esta rica diversidad pero al mismo tiempo como sociedad combatamos la desigualdad la desigualdad en todo sentido Virgilio perdona las interrupciones pero es que hemos venido hablando del odio que se ha ido sembrando en la sociedad ecuatoriana que se siembra desde incluso la presidencia de la república pero también hay otro fenómeno que es peligrosísimo como es el del abuso de la autoridad que también creo que se ha empezado a configurar o se ha configurado en el Ecuador no es que se ha empezado lo hemos venido padeciendo ya algunos meses ese abuso de autoridad que queda clarísimamente reflejado en parte del reporte que hace la misión internacional de observación de los derechos humanos en el Ecuador ese reporte se hizo acá y se envió a la CIDH la CIDH ya vino al Ecuador ya hizo una serie de entrevistas y estaremos esperando la información que ellos luego liberen ellos luego le propongan al Ecuador pero en ese reporte cuando se habla con los familiares de Paola Pavón ellos cuentan que Paola dice no tengo nada que esconder le dice a quienes la persiguen porque a Paola se la empieza a perseguir se le pinchan sus teléfonos sin orden todavía de un juez competente y la ministra María Paula Romo la ministra de gobierno le dice le contesta no se preocupe que cuando termine el paro la vamos a detener abuso clarísimo de autoridad Virgilio sí indudablemente sólo quisiera como se nos cortó terminar concluir efectivamente esta idea anterior respecto del odio porque yo decía que cuando se empieza y esta idea la quiero afirmar cuando se empieza a transitar por los caminos de los discursos de odio estamos dejando de lado el sendero de la democracia y empezamos a caminar ese oscuro camino que puede llegar al fascismo y esas razones de odio pueden ser por temas étnicos por temas regionales por temas regionales también y en estos días se ha escuchado mucho puede ser por temas políticos o puede ser por lo que dice una pensadora española que ha inventado un neologismo bueno ahí hay una redundancia o frejo de julpas ella habla de la aporofobia el odio a los pobres que es una categoría que claro solo se explica en medio de este capitalismo salvaje claro es que cuando tú veías por ejemplo lo que pasaba en muchos sectores en los días de la movilización y en esta incapacidad de comprender lo que sucedía básicamente era esta idea de que en algunos sectores había que amurallarse más para defenderse de los que venían a saquear no había una comprensión de lo que pasaba sino esta idea de saqueadores entonces cuando esto empieza a suceder en una sociedad y si esto además es alimentado por el poder estamos dejando de lado los profundos valores democráticos y esa sociedad puede empezar a transitar los oscuros los nefastos caminos del fascismo que ya han sacudido a la humanidad y ahí para poder seguir con esta reflexión de la democracia también quiero conectar con lo que tú señalas con este tema del abuso de poder ¿cuáles son principios fundantes de la democracia? un principio fundante de la democracia es el derecho a la igualdad seguramente lo que caracteriza a la democracia es el principio más que el derecho el principio de la igualdad que esos ciudadanos todos los ciudadanos todos esos ciudadanos podamos ser tratados podamos ser tratados como lo que somos como ciudadanos de una misma sociedad y que todos los poderes absolutamente todos los poderes estén sometidos a mecanismos de control pero además una democracia tiene que ver con que no sólo los poderes formales estén regulados no sólo los poderes formales tengan responsabilidades sino también los poderes fácticos la democracia el estado constitucional precisamente se caracteriza por eso por ser capaz de limitar los poderes formales pero también los poderes informales que es lo que vemos ahora que hay yo diría una asociación una asociación entre por ejemplo los poderes formales y estos poderes fácticos como los medios para construir una verdad hay una asociación entre el poder formal y los poderes fácticos para buscar establecer unos responsables del delito de rebelión hay una asociación para buscar esta conjunción entre el poder formal y el poder informal para sentenciar antes de que se lleve adelante las investigaciones no he visto este tuit que tú me señalas de la ministra pero que eso diga nos vuelve a una pregunta central del inicio de esta conversación ¿quién está dirigiendo la investigación fiscal? ¿quién está llevando adelante esta investigación? el que haya estado en una audiencia que es reservada Javier porque según lo que dice nuestro código orgánico integral penal al ser este un delito que tiene que ver con la seguridad del estado es una audiencia reservada que haya estado entre el público en la madrugada que se llevaba adelante la audiencia de formulación de cargos de Paola Pavón y de Cristian González haya estado la fiscal general como público realmente debe preocuparse ¿qué es lo que se está buscando? ¿se está buscando justicia o se está buscando venganza? ¿qué es lo que se está buscando? ¿instrumentalizar acaso una consigna política? ¿quién está llevando adelante la investigación? estas son preguntas centrales y todos estos elementos nos hacen ver un atropello a las instituciones democráticas a lo que la constitución de la república y las normas dicen respecto de cómo deben ser investigados los hechos cuando una persona es acusada es muy complicado lo que estamos viviendo este abuso de poder que tú señalas efectivamente hace que los poderes formales crean ahora que pueden actuar con absoluta capacidad de vulnerar la constitución y la ley y los poderes fácticos los poderes informales los portales oficiales cuántas cosas se dicen en estos portales que están o que viven de la de la pauta cuántas cosas se dicen y estas cosas que se dicen se las hace sin ninguna responsabilidad de tal manera que si algo si algo nos está pasando es que cada vez más se desfigura las condiciones democráticas las condiciones del hecho democrático en nuestro país y en nuestra sociedad ahora conversando con tu abogado Ramiro Aguilar Virgilio él señala tuve la oportunidad de ver y de oír la entrevista y él señala que si hay él no duda de que hay una conexión directa entre Fiscalía General y Ministerio de Gobierno o sea que la indefensión es casi total que eso lo diga un abogado como Ramiro Aguilar que Ramiro Aguilar yo tuve la oportunidad de compartir con él los cuatro años de la comisión los cuatro años de la comisión en los cuatro años de la comisión siempre tuvimos debates de lo más profundos siempre de lo más profundos yo no creo que Ramiro Aguilar no me acuerdo muy bien tendría que hacer memoria creo que nunca votó con nosotros ni uno solo de los informes en la comisión sin embargo siempre firmó esto da cuenta de su espíritu democrático él registraba su voto su voto era generalmente en contra pero firmaba firmaba los proyectos que salían de la comisión porque participaba evidentemente en el debate y entonces no se le puede acusar a Ramiro de ser parte del proceso de la revolución ciudadana cada vez hemos tenido coincidencias como un elemento que yo debería ser creo yo que debería ser la coincidencia no solo de abogados no solo de periodistas sino de toda la sociedad que es el tema del debido proceso y que no se abuse de la constitución de la ley que no se abuse de la justicia para buscar instrumentalizar consignas políticas y que lo diga Ramiro Aguilar que además tengo que decir algo también por honestidad Ramiro Aguilar en mi caso desde el momento que él supo esto él se ofreció a defenderme sin siquiera sin siquiera haber dicho a ver cuáles son las condiciones económicas que se puede pactar con un abogado de la misma manera Fausto Jarrín pero Fausto Jarrín es un compañero nuestro Ramiro y yo alguna vez te cuento esto como anécdota cuando esto empezaba a profundizarse yo le dije utilizando una palabra que él usa de que da consejos grateches a veces le ha dado consejos grateches a propio Rafael Correa yo le dije oye si un día a mí me me encausan vos vas a tener que ser mi abogado y vas a tener que ser mi abogado grateche y ahora apenas se presentó esto sin tener que yo decirle Ramiro cumpliendo con esta solidaridad no de amigos sino de personas que se respetan aun cuando pensamos diferente aun cuando seguramente creemos en cosas distintas pero que si tenemos mínimos objetivos comunes por este país por lo que debe hacerse en este país por cómo deben llevarse adelante los procesos penales y en función de eso él ahora ha asumido también conjuntamente con Fausto Jarrín mi defensa cosa por la que yo le agradezco mi familia le agradece y que él diga que hay una conexión entre lo que es el poder ejecutivo en este caso y lo que es la acción de la fiscalía realmente es un tema que debe preocuparnos no a nosotros no a nosotros a quienes ahora tenemos que enfrentar esto debe preocuparnos a la sociedad ecuatoriana yo en alguna entrevista decía que el debido proceso debe ser algo que sea una cosa básica no sólo para los procesos penales administrativos debe ser algo básico en la sociedad porque sólo el debido proceso nos asegura que se esté buscando justicia en lugar de perseguir venganzas e instrumentalizar la justicia para cumplir objetivos políticos pero Ramiro también decía una cosa que me parece pavorosa y que quizás tú debas de estar advertido Virgilio a pesar de que compareces voluntariamente mañana a las dos de la tarde a la corte provincial en esta audiencia de vinculación tu presencia es voluntaria tú lo has decidido seguramente lo has discutido con tu familia con tus compañeros con un montón de gente y dentro de ese montón de gente algunas te habrán dicho no lo hagas no te entregues eres más valioso libre eres más valioso incluso asilado porque vas a tener capacidad de decir cosas en cambio preso te perdemos un poco podría ser la lectura pero Ramiro lo que advertía era como hay esta cuestión del odio y en la ley está tipificado el delito de odio también y está tipificado y bien lo sabemos no vaya a ser que a pesar de que te presentas voluntariamente te pongan esposas te ingrillen te quieran aniquilar moralmente porque de eso se trata te voy a destrozar políticamente pero voy a empezar por la moral y te voy a querer aniquilar moralmente ¿qué vas a hacer frente a eso? ¿cómo te has preparado frente a eso Virgil? Sí y de hecho me parece importante esta reflexión que tú realizas para poder pedirle al fiscal provincial al presidente de la corte provincial que me dejen llegar a la audiencia que me dejen llegar a la audiencia que no intenten humillarme porque además no lo van a lograr esto también quiero señalar no lo van a lograr porque mi convicción respecto de la inocencia es tan grande que no va a ser atropellada por el poder ni va a ser atropellada por el odio entonces les quiero pedir que me permitan llegar dignamente que me permitan entrar como un ciudadano ecuatoriano que se sabe inocente que además la constitución le dice que es inocente hasta que le demuestren lo contrario y la constitución y el código penal me dice que tengo que ser tratado como un inocente por lo tanto les pido que me dejen llegar que no intenten encontrarme dos cuadras antes tres cuadras antes esposarme podrán esposar mis manos pero no van a humillarme porque mi convencimiento respecto de la inocencia es tan profundo que no va a poder ser atropellado no va a poder ser atropellado ni por el odio ni tampoco por toda la mezquindad que se está tejiendo alrededor de esto de tal manera que voy a ir sabiendo que todo eso puede pasar esto lo digo con claridad sé que todo esto puede pasar no tengo la menor duda que cualquiera de estas cosas pudiera pasar he oído estos días una frase que quisiera decir de alguna manera voy sin temor pero también sin esperanza de alguna manera quisiera decir quisiera poder tenerse convencimiento a ratos cambio a ratos digo tengo mucho temor pero no tengo esperanza pero sin embargo creo que es mi obligación ir y creo decía que es mi obligación ir para que también esto sea una pequeña señal una pequeña señal para el reencuentro del país para que a su vez todos aquellos que creen que el origen de todos los problemas es del correísmo vean que en el correísmo habemos personas que tenemos convicciones profundas ideales profundas por este país y al mismo tiempo como un elemento de reflexión para mis compañeros correístas a quienes les pido que hay que alzar la cabeza que hay que sentirnos orgullosos de lo que hicimos pero al mismo tiempo en algún momento nos toca quizá yo creo abrir nuestra comprensión para entender que no todas las personas que nos critican son traidores que no todas las personas que nos critican que tienen observaciones están en contra del país no seguramente hay muchísima gente honesta buena pero que tiene dudas que tiene inquietudes o que tiene posiciones distintas exacto tiene otros proyectos de poder exacto mira desde otra perspectiva a la misma sociedad no tenemos por qué tener la misma perspectiva no todos estamos parados en el mismo punto así es por eso es importante que en la política nosotros podamos entender que en la política mientras exista un contexto democrático no hay enemigos políticos y esto yo quiero decirles también con claridad a mis compañeros de la revolución ciudadana yo ahora un día antes de que se haga la audiencia sin embargo aún con todo lo que ha pasado no creo que tengo enemigos políticos como dice Santamud en la política hay que pensar que uno tiene adversarios políticos adversarios con los que no coincides adversarios con los que debates pero no quiero pensar que tengo enemigos ¿sabes por qué? porque esta idea de enemigos políticos precisamente aniquila los ideales democráticos si tú tienes enemigos a los enemigos hay que destruirles a los enemigos hay que acabarles ¿sí? porque nosotros ahora estamos combatiendo precisamente a quienes tienen esa idea de la política de que hay enemigos políticos esto es fatal para un proyecto democrático quienes ahora nos gobiernan lamentablemente tienen esta concepción de que hay enemigos políticos y como hay enemigos políticos a los enemigos políticos hay que desaparecerlos hay que destruirlos fíjate lo que ha pasado con esta idea de enemigos políticos que tiene el poder como somos sus enemigos políticos a nosotros nos persiguen por la vía administrativa ya lo que hace el contralor sinceramente ya no tiene nombre debería darles un poco un poquito de vergüenza respecto a que ya no guardan ni las formas que ahora le inicie por ejemplo cuando van en 90 días de gestión un informe especial a la prefecta Paola Pavón uno dice ya guarden las formas por lo menos disimule un poquito el problema del contralor no es únicamente que hace lo que el gobierno quiere sino que hace lo que cree que el gobierno quiere y por eso lo hace antes y entonces comete tantos errores que yo digo que ya escandalizan y ahora lo de la quema de la contraloría mismo es una cosa que debería investigarse pues debería investigarse no olvides tú que el propio dirigente indígena salvador chispe dijo dijo que el 9 en la madrugada habían encontrado infiltrados lo dijo en ecuavisa y que cuando se miró uno de esos infiltrados resultaba ser un militar eso lo dijo el 9 sin embargo los hechos mandánicos con la contraloría después se concretaron el 12 ¿por qué no se investigó? ¿por qué no se investiga eso? si ya había una alerta desde el 9 ¿por qué la fiscalía no ha investigado eso para conocer efectivamente la verdad? entonces no quiero solo este era un paréntesis para decir persecución administrativa persecución por la vía de fiscales y jueces y no es porque nos investiguen que investiguen lo que quieran que investiguen todo que investiguen a todos pero con debido proceso pero además de eso aquí por esta idea de aniquilar a los enemigos políticos se hizo una reforma constitucional una enmienda constitucional para evitar que una persona vuelva a ser candidato a la presidencia y no solo eso sino además bloqueo político se nos impidió poder tener un movimiento político que efectivamente pueda recoger lo que es el proceso de la revolución ciudadana lo intentamos como revolución ciudadana se nos negó lo intentamos como revolución alfarista se nos negó lo intentamos como maná se nos negó ahora estamos en este proceso desarrollando este proceso de fusión y hay una serie de cosas como te digo algo importante que ha pasado desapercibido como por ejemplo leí en los días pasados que ahora no va a haber no se le va a dar el fondo partidario a compromiso social aunque tiene todo el derecho habría que ver porque si no se le da ahora habría que preguntar por qué se le dio a otros movimientos en el 2017 por qué votaron por entregar ahí si es recursos por ejemplo el vocal cabrera o la vocal esta persecución constitucional administrativa judicial bloqueo político por esta idea de que en la política hay enemigos y como hay enemigos esos enemigos tienen que ser destruidos aniquilados encarcelados perseguidos nosotros quienes creemos a pesar de todo en que tiene que este país y que las salidas para este país son las vías democráticas tenemos que dejar de pensar en esta idea y hay que pensar en que en la política podemos tener adversarios adversarios con los que no tenemos el mismo proyecto adversarios con los que tenemos puntos de vista distintos pero que al mismo tiempo tenemos un objetivo de país o no un objetivo un marco de país en el que nos movemos de tal forma que yo les quiero decir ahora a mis compañeros también de la revolución ciudadana pero a todas las personas democráticas que creen en la democracia como un elemento central que en la política no podemos tener esta idea de enemigos en la política hay que tener adversarios y los adversarios se enfrentan por ejemplo en las elecciones los adversarios debaten por ejemplo en los parlamentos los adversarios debaten públicamente pero no se busca el aniquilamiento de esos adversarios no hay que pensar la política como enemigos sino que en la política hay adversarios por eso yo digo entre las personas que no están de acuerdo con la revolución ciudadana puede haber personas que no tienen la suficiente información otras que tienen preocupaciones que tienen dudas pero puede haber también otras personas que piensan distinto y eso es correcto mientras las posibilidades de discusión de debate de decisión sean las que se fijan en el marco democrático y no por ejemplo recurrir a mecanismos judiciales para cumplir consignas políticas me haces me haces pensar en una filósofa de Estados Unidos Marta Nussbaum que habla de las furias porque si la política solo se queda en la furia es eso ¿no? el resultado es siempre penoso vamos a tener que expresar nuestra capacidad de superar esos esos momentos las condiciones actuales parecería ser que no lo permiten porque se está abusando en todos los sentidos si me lo permites también Virgilio porque dices que has hecho una reflexión desde lo jurídico también lo reitero eres abogado tienes formación de abogado el artículo 336 del COIP del código orgánico integral penal habla del delito de rebelión la persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la constitución de la república o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido sin que ello afecte al legítimo derecho a la resistencia será sancionada con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años la persona que realice uno o varios de los siguientes actos será sancionado con pena privativa de libertad uno si se levanta en armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones dos se impide la reunión de la asamblea nacional o la disuelva tres impida las elecciones convocadas cuatro promueva ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del estado ecuatoriano te ves que has caído en alguna de estas tipificaciones es que realmente estas son las cosas de las que uno no sabe si me iba a llorar porque lo que se está montando es realmente un absurdo jurídico si quiero aprovechar hacer la la promoción de este artículo que lo puse en facebook lo puse en twitter respecto de un absurdo jurídico que es esta imputación del delito de rebelión analicemos muy brevemente yo efectivamente tengo formación de abogado no más bien no soy buen electricista me encantaría también tener alguna habilidad como la albañilería ser electricista me encantaría realmente me encantaría pero no más bien estudié efectivamente para abogado para además también ciencia política espero poder concluir mis estudios de doctorado en derecho constitucional no no soy un experto en derecho penal ni tampoco he litigado pero creo que y quizá este es uno de los temas con esto también engancho con una pregunta anterior por las que me presento quizá ese es un problema de deformación de los abogados de creer que efectivamente la ley tiene sentido que el derecho que la ley ayuda a a performar las sociedades porque quiero decirte que de las personas que siento que efectivamente me quieren me aman ni una sola ni una sola me ha dicho que me presento los amigos toda la la familia me han dicho piénsalo bien todavía estás a tiempo el día de hoy me llegaba tenía un mensaje de una prima mía que me decía que ayer con mi familia mi familia vive en la mena 2 con mi familia estaban haciendo carteles y cuando hacían carteles decía el dolor de tus padres mi madre tiene 89 años 89 años haciendo carteles imagínate y mi prima me decía mi madre se llama Elba María y mi padre Teodoro Virgili y entonces haciendo carteles y me decía el dolor quizá debes valorar no presentarte quizá debes valorar pero yo les dije ya he tomado una decisión les pido comprensión como le he dicho también a mis hijos tengo un hijo de 14 años a mi hija que además ha tenido que verse enfrentada a tener que estar también concurriendo por ejemplo a la CIDH concurriendo a distintos espacios para explicar les he dicho voy a presentarme porque no puede ser que el odio venza a la justicia porque no puede ser que esto se convierta en la norma para poder perseguir a quienes pensamos diferente a los opositores y puede ser que efectivamente sea esta deformación de ser abogado y que uno dice aunque yo no he ejercido no he litigado pero de todas maneras hay ahí algo que te impulsa a creer en el derecho puede ser quizá estoy equivocado y después voy a decir fue un error pero ahora he creído que también es importante dar la batalla jurídica y por eso vale volver al artículo 336 mira ¿qué es lo que tiene que haber para poder inculpar a una persona? tiene que ver que hay efectivamente que ese tipo penal se cumple objetivamente pero también y en este artículo que les invito a que lea del absurdo jurídico del delito de rebelión tiene que haber ese tipo tiene que estar verificado subjetivamente quizá voy a poder explicar esto un poco mejor vamos al objetivo decir ¿qué es lo que dice el código penal? la persona está hablando de personas y esta es una característica del derecho penal la responsabilidad es personal personalísima entonces la fiscalía debe tener todos los elementos de convicción para que crea que yo yo porque a mí se me acusa de que me alzo de que yo realizo acciones violentas de eso me está acusando la fiscalía por lo tanto de eso debería tener pruebas objetivas fehacientes para desconocer el gobierno para desconocer el gobierno o la constitución y el argumento que se ponen o de lo que he visto en el acta de formulación de cargos es dos tweets el uno en el que yo digo que la disyuntiva y aquí es bien importante porque además en materia penal hay que atender al tenor literal de las palabras yo digo la disyuntiva del gobierno no mía no de los manifestantes no de ningún movimiento del gobierno es o va a tener o va a ser o se cae el paquetazo o se pone en peligro la propia estabilidad del gobierno es lo que finalmente pasó pero ahí estoy analizando también desde esta perspectiva de abogado de cientista político no sé si llamarme así pero en todo caso también tengo estudios de ciencia política soy máster en ciencia política estoy haciendo esto y luego de que yo hago unos tweets en los que digo para evitar que la represión se concentre tenemos que movilizarnos todos y propongo cuatro acciones cuatro acciones que ahora resultan que configuran el delito de rebelión primero y esto es bien grave yo digo que los ciudadanos tenemos que salir a poner la bandera en nuestras casas sucede que ahora poner la bandera poner la bandera es síntoma de rebelión a donde estamos llegando segunda cosa que digo todos tenemos que salir a las calles principales de nuestros barrios si estoy invitando a que la gente se manifieste en los barrios indudablemente es que lo haga todo el mundo de forma pacífica como sonaron efectivamente con tanta dignidad esas cacerolas y sin embargo este es el otro elemento con el que llamado a la rebelión el tercero es que se conformen que se reactiven los comités barriales en qué momento configura objetivamente objetivamente este delito de rebelión pueden decir que ah porque nosotros planteamos lo de la muerte cruzada pero esto ya todavía profundiza el absurdo jurídico porque el el mecanismo de la muerte cruzada con el que pueden estar en desacuerdo perfecto pero además de eso no le conviene no le compete valorar a la fiscalía lo que no puede decir la fiscalía es que eso es desconocer la constitución le hago una observación además en el acta se dice artículo 130 145 en el acta de formulación de cargos no eso está en el artículo 130 y 148 de la constitución por lo tanto si se invoca disposiciones de la constitución no puede ser que uno está actuando por desconocer la constitución esta es una verdadera barbaridad pero no sólo eso Javier que a nosotros según se desprende de exacta se nos está juzgando por el numeral cuarto ¿cuál es el numeral cuarto? el numeral cuarto es el que tiene que ver con promover ayudar sostener cualquier movimiento armado movimiento armado ¿sí? que altere la paz movimiento armado es decir objetivamente objetivamente tenía que la fiscalía tener y ojalá esto escuchen también los miembros de la corte provincial de la de la sala penal que les va a tocar considerar en el pedido que se ha hecho también de apelación a la prisión preventiva de Paola y Cristian y quizá va a ser también el camino que me va a tocar andar tienen que tener objetivamente tenían que tener los elementos para decir que se estaba conformando movimiento armado tenían que tener las armas tenían que tener un flujo de cómo llegaban esas armas tenía que haber una ropa que sea la que va a coger esas armas que no me vengan aquí a decir que no que movimiento armado no se refiere a un a un ejército irregular no 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 y esto es importante en derecho penal no caben las analogías en derecho penal hay que atender al tenor literal de las palabras movimiento armado es movimiento armado aquí o en cualquier parte y eso tenían que tener elementos de convicción suficientes y si uno sigue el relato el discurso que construyeron los medios uno va a ver que de eso ya se acusaba el 3 ya se acusaba el 4 ya se volvió a hacerlo el 7 el 8 ¿por qué en ese momento? ¿por qué en ese momento? ¿sí? no se detuvo pues a los que estaban con el movimiento armado ¿por qué no se mostró las armas? esto es absolutamente inconsciente por eso es un absurdo jurídico pero además allanaron tu casa y que encontraron en tu casa esto también es otra cosa importante para que porque tiene que ver con el abuso de autoridad fíjate y les invito a los ecuatorianos a los abogados a los profesionales del derecho a los fiscales que miren el acta aunque es un tema reservado pero que miren el acta de formulación de cargos a Paola y a Cristian en ese acta se determina que allanaron una vivienda en la Villaflora porque creían que era mi vivienda fíjate lo grave que es eso tan prolija la investigación que no sabían lo que sí sabían por ejemplo personas que incuban el odio y que llaman permanentemente a que vayan a mi domicilio a las casas en las casas a hostigarme es decir solo tenían que meterse pues en los propios en los propios en línea de la Contraloría para saber que yo vivo en las casas desde hace siete ocho años vivo allí en las casas allanaron un domicilio y así dice así de prolija es la investigación que allanaron un domicilio en la Villaflora porque pensaban que era mi domicilio y las personas me cuentan como fe de allanamiento y claro solo cuando yo les comento esto entienden algunos de los diálogos que no entendían porque no sabían por qué se provocaba el allanamiento bueno lo hicieron porque pensaban que mi domicilio estaba en la Villaflora y luego allanaron mi casa ¿sí? eso no se desprende del acta seguramente habrá la autorización respectiva pero la allanaron en alguno de los medios escuché que decían que era uno de mis domicilios ¿sí? yo quiero decir miren esto muy claro yo tengo un domicilio tengo una casa una casa en la calle las casas tengo un vehículo un X-Trail del año 2011 ese es mi vehículo y es todo mi patrimonio pueden revisar lo que quieran yo no tengo tres casas no tengo mansión en Tumbaco como se ha dicho mansión en Tumbayá como se ha dicho no soy nunca conocí no tengo nada que ver con la mamalucha porque también me acusan de haber sido yerno de la mamalucha cosas de estas que se van generando pero yo tuve yo tengo un solo domicilio ese domicilio fue brutalmente allanado y ¿qué encontraron? ¿qué encontraron? encontraron dicen que dinero en efectivo yo les voy a decir cuánto dinero en efectivo que no veo en el acta y yo sí espero que salga para que ver si algún día me devuelven ¿no? porque en ese domicilio claro en ese domicilio encontraron 400 dólares debe haber habido unos 400 que es lo que uno tiene para cumplir los pagos que se hacen al inicio del mes los pequeños pagos que uno se requiere hacer 400 dólares debe haber habido no sé exactamente unos 400 pesos yo estudié en la Argentina ida y venía de la Argentina debe haber habido también unos 200 euros de un viaje precisamente a España que son restos que a veces uno le queda y dice ¿para qué los voy a cambiar? si seguramente voy a utilizarlos entonces eso es lo que deben haber encontrado en mi casa eso no hay otro dinero efectivo que encontraron en mi casa y sin embargo ¿no es el dinero con el que se financian las manifestaciones? y uno podría decir que claro en las redes también hay ese sentido del humor ¿no? claro las manifestaciones o las manifestaciones de Chile ¿quién las financió? las financiaron Maduro Correa Virgilio Paola y entonces claro encontraron dinero nomás dicen cuando allanaron tu casa entonces la pregunta es ¿cuánto dinero fue lo que encontraron? ya entonces te digo y yo les digo que como no veo seguramente espero que en la audiencia pueda tener mayor conocimiento debe haber habido unos 400 dólares eso es lo que debe haber habido en mi casa debe haber habido unos 400 pesos argentinos debe haber habido unos 200 euros y deben haber estado en el velador no deben haber estado estaban en el velador de mi dormitorio donde uno tiene esos recursos que los utiliza para estos pagos para estas cosas emergentes ahí encontraron estos recursos 400 no sé exactamente creo yo que unos 400 dólares unos 400 pesos argentinos debe haber habido unos 200 euros eso es lo que encontraron en mi casa después mostraron tarjetas no yo tengo dos tarjetas eso es tan fácil como que vayan a la superintendencia y que vean que tarjetas tengo tarjetas que por cierto por estos hechos no he podido cubrir estaban ahí tenían notificaciones de los bancos desesperados de que no podía pagar esto no van a encontrar nadie regular porque mi vida la saben fue auditada por la contraloría una y mil veces fíjate que la única observación ya que estamos en esto que me hizo contraloría es que mi patrimonio se había incrementado y entonces dicen pero usted dice que tiene una casa de 60 mil y después tiene una casa de 100 mil y yo digo pero obvio porque cuando compré la casa yo compré la casa sin acabados y yo hice esos acabados poco a poco he ido haciendo mi casa y ahora esa casa está evaluada más o menos entre 95 mil 100 mil dólares con la crisis económica eso también baja y contraloría no se podía explicar por qué tenía un valor cuando compré y otro valor cuando ya habitaba entonces tuvimos que explicar y obviamente contraloría tuvo que ver que en mis cuentas porque fui auditado cuando salía de la asamblea no había absolutamente nada irregular de ahí ahora precisamente justo este fin de semana tenía que haber dictado una clase un seminario sobre políticas públicas y estado en una de las universidades regionales de este país no las menciono porque todo esto es objeto de persecución luego si doy clases en la universidad católica tuve esto quiero es importante esto es importante porque seguramente en la audiencia van a decir pero no tiene este momento trabajo por no perjudicarles a los chicos que son mis estudiantes a quienes este semestre daba teoría constitucional y neoconstitucional al otro día que supe que había esta imputación pedí licencia para que de esa manera los chicos no pierdan estas clases que inmediatamente la católica pueda establecer un reemplazo y no puedan y no se vean perjudicados de tal manera que en mi casa se llevaron entiendo no he podido ver no he podido entrar a mi casa de lo que me dicen se llevaron papeles me dicen que hay algunos relatos no quiero decir poemas porque eso podría ser vanidoso uno a veces describe lo que siente pero entiendo se llevaron cosas así porque son manuscritos se llevaron una máquina Toshiba que es mi máquina con la que trabajaba en mi casa se llevaron otros papeles eso es lo que llevaron de mi casa vamos a ver que es lo que ahora dicen pero también dicen que al allanar la prefectura encontraron unas hojas INEN A4 hechas pedacitos las han reconstruido y parece que ahí hay proclamas que desvelarían esta participación en los actos de rebelión si fíjate que cuando reviso el acta porque revisé muy bien el acta de formulación de cargos fíjate que uno de los elementos de convicción que se hacen contra Paola Cristian es que encontraron camisetas que decían revocatoria ya revocatoria que es una medida una figura que está en la constitución fíjate que elemento y cuando miraron inspeccionaron el carro el vehículo de Paola Pavón encontraron un cartel de los que había muchísimos en las manifestaciones que decía fuera Moreno fuera esos son elementos de convicción en el caso de Cristian encontraron una antorcha y en una de las de las casas que se provocó los allanamientos tenían preocupación por las chompas por una de las chompas en las que decía Virgilio Hernández pero esas chompas eran de cuando fui candidato asambleísta en el 2013 por lo tanto eran hasta con los colores de Alianza País así de absurdo son las cosas que en este momento se están montando así de absurdo Virgilio vamos a ir terminando y te has separado un tiempo importantísimo en estas condiciones especiales en las en las que estás te agradecemos muchísimo esa predisposición Virgilio ¿qué esperas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esa pregunta se la hice a Ramiro Ramiro Aguilar y él dijo encontramos mucha receptividad pude hablar con los delegados de la Comisión nos escucharon atentamente claro ya también sabemos los incidentes que hubo en Natacunga cuando visitaron a Paola Paón cuando visitaron a Glass los vergonzosos incidentes que ahí hubo porque les obligaron a devolver las grabadoras las cámaras los celulares para asegurarse de que no se llevan no se lleven lo que ahí grabaron Ramiro Aguilar decía la peor de las posiciones el peor de los mundos la peor de las vergüenzas y sin embargo ¿tú qué esperas de la CIDH? También he podido hacerles llegar algunos de estos documentos que he escrito les he podido hacer llegar de manera también la presidenta la señora Esmeralda Rosemena de Tomiño a quien además conocía porque en varias ocasiones pudimos entrevistarnos para ya irles comentando lo que pasaba en el país de tal manera que les le hice llegar le hice llegar también a través de mi familia que tuvo la oportunidad de ser recibida les he hecho llegar esta información y vamos a ver qué es lo que prevalece en estos organismos también una ha sido la actuación de la CIDH otra ha sido la actuación del presidente de la OEA no quisiera armarme expectativas en la situación en la que estoy efectivamente cualquiera de estas cosas puede generar una ilusión y puede ser en este momento peligroso generar ilusiones intento ser lo más cauto intento ser lo más realista respecto de mi situación jurídica creo que efectivamente mañana podría terminar con prisión preventiva y esperaría yo que esperaría yo que más allá que sólo la CIDH organismos internacionales de derechos humanos esperaría que más allá de mis compañeros yo esperaría que poco a poco la sociedad ecuatoriana vaya diciendo no podemos seguir permitiendo que el odio que el odio venza a la justicia esperaría que esos estudiantes que seguramente después de haber sido tantos años profesor serán centenares de estudiantes más allá de la posición política que tengan puedan darse el trabajo de leer este caso de leer las cosas que he podido escribir estos días que puedan mirar todo lo que está pasando en este caso que los periodistas algunos de ellos de los que creo que intentan ser efectivamente no neutrales yo no creo en la neutralidad la neutralidad no es humana no es posible ser neutral yo no creo en eso pero que intentan tener algún equilibrio puedan decir pero a ver miremos estos temas veamos si es que efectivamente hay las condiciones objetivas para que estas personas puedan ser acusadas de rebelión y empecemos a dar la oportunidad de que hablen de que digan de que puedan manifestarse creo en que estos ciudadanos y ciudadanas más allá de su posición política puedan empezar a plantear con fuerza de que tenemos el derecho a vivir en una democracia en la que no nos tratemos como enemigos sino nos tratemos efectivamente como ciudadanos que incluso podemos tener ideas distintas pero que hay que encontrar mecanismos democráticos para ir resolviendo estas disputas y estas diferencias que puede haber en la sociedad espero sobre todo que esto ayude a que no solo sea mi familia yo también sé como es esto cada vez el tiempo va pasando se va olvidando es muy difícil que solo las familias puedan mantener viva esta llama de la indignación frente a lo que puede ser un hecho de injusticia no espero que sea una reacción de la sociedad de la sociedad quizá es una ilusión quizá es lo que quisiera que pase no por mi caso sino por ir reestableciendo los marcos democráticos quizá por eso quisiera pensar en eso en que se piense que si uno va y se presenta y te vuelvo a decir yo me tocó vivir esta circunstancia porque nunca fui llamado a un proceso ordinario que bien le habría hecho al país que la fiscalía se dé el tiempo para la investigación previa que puede ser hasta de dos años que bien le habría hecho al país que se puede investigar para que nosotros también podamos decirle al presidente de la república usted presidente va a tener que probar las cosas que dijo sobre nosotros y si no es así también usted tiene que tener algún nivel de responsabilidad eso es lo que caracteriza la democracia que bien le habría hecho que sigan el proceso y que nos daren a nosotros a rendir nuestra versión y poder dar nuestra versión de los hechos que bien le habría hecho al país que fiscalía pueda ir mirando cada uno de estos elementos y pueda llegar a una conclusión de si efectivamente existió o no algún motivo para poder perseguirnos por este delito de rebelión si estamos conversando con Virgilio Hernández y lo hacemos en las condiciones que son posibles ayuda en la tecnología pero de todas maneras hay una precariedad en esta organización desde el punto de vista solo tecnológico Virgilio así que eso explica por qué hemos tenido que hacer cierto empate se nos cae la señal tú estás en la clandestinidad hasta el día de mañana te presentarás a las dos de la tarde acá en la ciudad de Quito en la corte provincial para darle cara a esta audiencia de vinculación de cargos que te plantea la justicia del Ecuador por decirlo de una manera formal porque habría que decirlo profundamente para poder creer en la justicia que no haya estas dedicatorias yo te decía que vamos terminando y si el COIP habla del delito de rebelión pues también en la constitución y en las leyes ecuatorianas se habla de los delitos de odio y se tipifican cuando alguien es perseguido por sus convicciones religiosas por sus preferencias por sus ideas políticas entonces se va configurando el delito de odio y ha quedado claro Virgilio que en esta situación actual se ha perseguido a los correístas yo detesto esto de la clasificación de correístas porque se lo ha hecho con mucha perversidad porque es una categoría más bien levantada desde los medios para intentar despreciar a quien ha participado en los denunciados de lo que conocimos más bien como los principios de la revolución ciudadana pero solo se ha perseguido a los correístas yo no quiero ver preso lo digo desde una visión elemental del humanismo de la política no quiero ver preso a Jaco Pérez el prefecto de la SOAI no tiene por qué estar presa en efecto Cintia Viteri la alcaldesa de Guayaquil porque las acusaciones que se le hacen a Paola que te hacen a ti pues son cosas que también hicieron esos otros personajes que no tienen por qué estar presos y que habría que defenderlos para que no estén presos pero solo si eres correísta tienes que ir preso hay la configuración de un delito de odio Virgilio eso es indudable solo quisiera hacer una precisión porque tú dices también hicieron y entonces daría la impresión de que la prefecta de Pichincha puso volquetas para impedir algún acceso y eso no pasó fíjate tú cómo es esto además hay un profundo sentido de clase me parece que esto también es muy grave porque en otros lados más bien es resaltado que se puso volquetas con piedras para impedir que puedan ingresar otros ecuatorianos a la ciudad de Guayaquil sí exacto que debían estar en el páramo como dijo lamentablemente el exalcalde fíjate lo gravísimo de que esto pase ahí nadie dice nada ahí esto se olvida fíjate lo grave que es esto para el país cómo va además incubando este tema del odio por eso yo digo que lo grave de generar odio es que uno sabe esto cómo inicia pero después nunca sabe cómo termina e indudablemente lo que ocasiona en la sociedad siempre es del desastre porque rompe porque acaba con los mecanismos de cohesión social que ya en este momento con las con la gestión que ha realizado el presidente Moreno son muy débiles pero aún así esto sigue esto sigue corroyendo corroyendo las bases mismas de la sociedad ecuatoriana y se ha visto tanto digo Virgilio también se ha visto un fenómeno el miedo que se siente desde el poder porque todo lo va corroyendo y el presidente Moreno participó de los de los actos festivos porque recordábamos los 199 años de la independencia de Cuenca y he visto el malestar en Cuenca porque acordonaron el parque Calderón sin permitir la libre circulación de la gente y el alcalde de Cuenca ha expresado su absoluto malestar porque la gobernación de la de la no consultó con la alcaldía de Cuenca que queríamos acordonar el parque Calderón generando todo el malestar que eso genera porque se lo hace porque se le tiene miedo a la exposición frente al pueblo así que en el poder también se vive con miedo y fíjate yo digo y que esto seguramente va es como de alguna síntesis la conclusión ¿no? lo difícil que debe ser llegar a cualquier lugar de la patria y tener que acordonarse para impedir ver al pueblo que difícil que duro que sentido tiene el poder ¿qué pensará en este momento el presidente Piñera de Chile o el propio presidente Moreno que para poder ir a cualquier punto de la patria tiene que acordonar el sitio a donde él va a llegar qué triste qué triste qué sentido tiene el poder así qué sentido tiene el ejercicio del poder de esa manera si se le teme al pueblo si quiere uno esconderse del pueblo qué triste realmente cuando veía ayer las imágenes y veía el rostro del presidente cada vez más ese rostro es un rostro que se ha ido transfigurando ¿no? el odio ya no hay ni siquiera esa sonrisa no, no es odio es tratar de justificar cada cosa cada desacierto ¿no? y tener que ir cuando se celebra efectivamente a Cuenca y tener que poner vallas para evitar el contacto con el pueblo para poder escuchar al pueblo seguramente es una soledad infinita es una soledad tan grande tan grande que les hace oírse a sí mismos que les hace que las únicas palabras que escuchen sean las de su círculo y por eso cada vez más está tan distante del poder del poder del pueblo en cambio ¿no? qué duro debe ser yo no me imagino que cuando se hace una encuesta el 95% de la población no le cree qué duro qué duro debe ser ver estos datos de que el 85% de las personas ya les desagrada ya les desagrada como persona si eso pasa indudablemente van a tener que poner vallas mañana para que puedan moverse van a tener que poner tanques y pasado mañana no sólo van a hacer falta las vallas los tanques sino que van a tener que poner a toda la fuerza pública para impedir que la majestad del poder pueda llegar a cualquier punto de la parte qué difícil qué duro vivir así qué violencia la que genera esa majestad del poder ¿no? cuando tiene que llegar a esos recursos mañana que terminemos diciendo en una democracia y lo he hecho a propósito la majestad del poder la majestad del poder ¿no? qué duro aquí en una democracia no hay majestad en una democracia somos ciudadanos en una democracia lo que caracteriza a las democracias desde el principio de igualdad y sin embargo cada vez más lo triste es que ellos cada vez más creen que efectivamente están en la majestad del poder mañana yo quisiera saber tocar una guitarra pero lamentablemente no lo sé quisiera saber cantar porque seguramente tú habrás cantado en algún momento de tu vida esas canciones de la canción protesta sobre todo chilena de la década de los 70 del siglo pasado una de las claves de esas canciones esta canción de los Quilapayún el pueblo unido jamás será vencido de un tal Ortega chileno es la letra la música la pusieron los Quilapayún dicen que esta expresión se utilizó en Colombia el pueblo unido jamás será vencido cuando asesinan a Eliezer Gaitán que desde ahí surge esta esta frase ¿no? el pueblo unido jamás será vencido y quisiera poder acompañarte desde pacíficamente ¿no? desde la acera desde la calle ahí al frente de la entrada de la corte provincial de Pichincha cantando cantando estas canciones que se convirtieron en himno de la resistencia de la legítima resistencia cuando se quería acabar con las libertades se quería acabar con los derechos de los pueblos como no lo sé hacer solo me queda desearte mucha suerte Virgilio que el coraje nunca se pierda que esa pequeña dosis de de indignación tampoco se pierda porque es necesario tener la capacidad de indignarnos tal vez es muy cínico decirte o desearte mucha suerte mañana Virgilio no yo te agradezco por esos deseos de la misma forma que agradezco a mi familia a la gente que me quiere por sus oraciones entiendo incluso que alguien me ha dedicado misas en serio en serio que lo agradezco profundamente profundamente agradezco fíjate lo importante de cómo los pueblos van construyendo su memoria que ahora en Chile a mí me ha emocionado hasta casi las lágrimas ver cómo esas canciones de los 70 que no tienen nada que ver con esta generación que está protestando ahora en Chile y sin embargo han sido entonadas en esas marchas multitudinarias y creo que es lo que de alguna forma ahora nos toca ir cómo conectando cómo ir perviviendo en estos íconos de la resistencia como el pueblo unido jamás será vencido pero estoy seguro que hay muchas maneras de entonar ese grito u otros contra la injusticia y estoy seguro que en esas nuevas formas habrá rock habrá hip hop habrá reggae habrá reggaetón habrá muchas manifestaciones que sigan sumando voces para seguir diciendo esto que ahora decimos nosotros que nunca nunca la justicia sea vencida por el odio que siempre la justicia sea capaz de triunfar sobre el odio de tal manera que como te decía hace un momento quizá voy a corregir con temor pero sin esperanza voy a acudir y voy a acudir precisamente para poder señalar y para poder decir estoy convencido estoy convencido de que soy he sido un rebelde pero no he cometido el delito de rebelión y por lo tanto como ciudadano ecuatoriano le pido al fiscal le pido al presidente de la corte provincial y a los jueces de la corte provincial que nos permitan defendernos en libertad que no le teman a la palabra de paola pavón que no le teman a la acción de cristian gonzález un tipo maravilloso que para ganarse la vida tenía que hacer de titiriteros un tipo maravilloso que no le teman no le teman a su cara pintada él no se cubre el rostro se pinta el rostro para poder hacer reír a los niños que no le teman a lo que podamos describir que no le teman a lo que nosotros podamos decir y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas decirles vamos a vencer al miedo vamos a vencer al odio la justicia nunca puede dejarse vencer por el odio de tal manera que con esa única convicción con temor pero sigue esperanza pero con esa convicción de la que de que la justicia no puede ser vencida por el odio voy a concurrir el día de mañana a las dos de la tarde en la corte provincial espero que me dejen llegar espero que no me humillen porque además no lo van a lograr si me apresan lo único que van a hacer es tener que conducirme a la audiencia porque no me van a lograr humillar porque las convicciones son mucho más profundas no teman a la verdad permítanos defendernos en libertad y demostrarle al país quienes son los que mintieron permitan que los ciudadanos ecuatorianos que no tienen la majestad del poder reivindiquen su derecho al buen nombre y reivindiquen su derecho a ser también bien tratados por sus máximas autoridades por lo tanto permítanos defendernos en libertad agradecerte a ti por permitir precisamente que la sociedad pueda conocer estos puntos de vista y decirles a pesar de estos momentos difíciles vamos tenemos necesariamente que reconstruir la esperanza tenemos que acabar con el desastre que hemos vivido en estos últimos meses y efectivamente tenemos que nutrirnos de esperanza para seguir construyendo este país muchas gracias a ti a ti Virgilio muchísimas gracias por haber recibido este contacto de palabras sueltas desde la plataforma Colectivos nos vamos usted siempre sabe que al agradecerle esta compañía le deseamos lo mejor para usted pásela bien gracias a ti a ti a ti a ti